Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conversatorio de la Tecnicatura Universitaria en la Industria Textil. Hoy estamos presentes acá en Cámara aún, Blanca Ojeda y Jimena Carrara, quien les habla. Inicialmente queremos comentarles que este ciclo de conversatorio son más que nada charlas que vamos a ir desarrollando en diferentes etapas, que les vamos a estar informando también de a poco. Pero este proyecto está englobado en una actividad, un proyecto de extensión de la Facultad de Arte y Diseño, en el cual vamos a trabajar un poco más en charlar con emprendedores y proyectos que se ubican dentro de la región, que trabajan un poco más esta mirada de la industria textil y la indumentaria también un poco. Algunos proyectos van a estar un poco más englobados desde la cuestión de las redes, etcétera, entre otros, no lo queremos apoyar mucho. Pero bueno, este proyecto justamente se trata del proyecto de extensión, se nombra las voces del quehacer, ¿sí? Y tenemos como objetivo tener un encuentro en el cual vamos a ir charlando, vamos a ir tomando unos matecitos un poco más distendidos, ¿sí? Y bueno, vamos a tener un ida y vuelta con nuestra invitada especial. Gracias, Jime. Hola, hola a todos. Bueno, aquí Blanca, Jime ya me presentó antes. Y bueno, algo que me gustaría agregar a lo que dijo Jime es que este proyecto de extensión en el cual estamos felices de iniciar hoy pertenece a la carrera Tecnicatura Universitaria en Industria Textil. Entonces, para nosotros es muy movilizador poder hablar y charlar sobre temas que tienen que ver con todo lo textil, la indumentaria, el arte, el diseño, todo lo que esté vinculado y lo que se está haciendo en la región. Buscamos a personas que hagan y entonces invitamos a alguien muy especial de acá de la ciudad de Oberá y queremos que la conozcan. Ella es Katia Huck, es de Friki Vintage, creo que muchos la conocen o la conocerán. Es una emprendedora amante de la moda y hoy nos va a estar contando un poco cómo fue su camino de descubrimiento. Vamos a estar charlando como de todo un poquito. Bienvenida Katia. Gracias, gracias chicas por la invitación, un placer, un placer comenzar este ciclo, ¿no? Iniciar estas charlas y bueno, lástima que no pudo venir Natalia, pero acá estamos representando igual al emprendimiento. Así que bueno, gracias. Bueno, muy pero muy felices de poder, bueno, tener acá una representante como Katia, jovencita. ¿Cuántos años Katia? 28. ¡Re jovencita! ¡Qué pregunta! ¡Parezco Mirta Legrana! Bueno, queremos que nos comentes un poco sobre todo este mundo vintage, cómo fue que arrancaron con la tienda, comentanos un poquito cómo fue eso. Bueno, nosotros arrancamos con amigas hace por ahí cinco años atrás ya, y arrancamos vendiendo ropa de segunda mano, que sería ropa que simplemente tuvo un dueño anterior. O sea, empezamos a vender cosas que teníamos nosotros, que teníamos en el ropero guardada, que por ahí nos juntábamos entre las chicas y bueno, queremos como empezar a mover las cosas. Y arrancamos en un garage a vender lo que teníamos. Y ahí empezamos como también a investigar y adentrarnos en este mundo de lo que es segunda mano, lo que es el vintage y lo que es la moda consciente, digamos, ¿no? A raíz de todo esto empezamos a introducirnos más en el vintage, que serían como más prendas que tienen más de 20 años de antigüedad. Serían como ya unas joyitas, le decimos nosotros, reliquias, porque es una antigüedad, ¿vio? ¿Viste? Entonces como... Entonces como esto, restaurar algo que ya está como olvidado en el tiempo y traerlo de vuelta a la vida, ¿no? A que vuelva a circular y vuelva a ser usado. Y lo que tiene el vintage como particular es que tiene diferente la confección, las telas. Es una prenda que vos sabés que, no sé, duró 20 años y te va a durar 20 años más. Entonces como que tiene ahí una búsqueda de volver a usarlo, que por ahí ya estuvo olvidado, ¿no? Traerlo de vuelta. Es como, pero en una forma como resignificar, digamos. Claro, sí. Y más como en este mundo, que en este tiempo, digamos, que la industria textil o lo que es la moda en sí es una de las más contaminantes a nivel mundial. Entonces como empezar a buscar o a usar lo que ya está hecho y confeccionado y a reversionar o darle como otra vida a eso, ¿viste? No seguir como produciendo nuevo en lo que es como el fat passion, que es lo más como contaminante en este rubro, ¿no? Claro. Pero sí, eso. Iniciamos vendiendo lo nuestro y así como que al vender vintage también nos encontramos con esto de tener que curar las prendas. De tener que lavarlas, no sé, costurarlas o reversionarlas para que puedan volver al estado, a que puedan ser usadas. Igualmente por ahí, cuando hablamos de vintage o de segunda mano, no significa que la prenda va a estar en mal estado o que va a estar rota. O sea, no tiene nada que ver con el estado de la prenda en sí. Sino que hay cosas vintage que están con etiqueta y que simplemente fueron olvidadas en un ropero o en un almacén o en un lo que sea, digamos. Entonces volver a buscar eso, a curarlo, a que pase por un tratamiento de limpieza, de si hay que coser, si hay que teñir. Hacer lo que se pueda hacer para que esa prenda vuelva a ser usada, digamos. Espectacular. Me encantó este concepto de curar la prenda, ¿no? Me parece como súper interesante lo que nos contás, porque la verdad que yo no había escuchado ese término, porque bueno, tampoco estoy tan familiarizada con el mundo vintage. Y me parece que una de las cosas que estuve pispiando en las redes, que los invito a todos para que vayan a las redes y se fije en el trabajo de las chicas en el friki, y es que a las prendas vintage la stylean. Y eso me encantó. O sea, fue como esa vuelta de rosca que va un paso más allá de decir, bueno, esta prenda está en buen estado. Sí, sí, sí. Pasa que también con esto nos empezaron a dejar prendas o a encontrar prendas en diferentes estados. Entonces, por ahí, lo que vos le hacías a una, a la otra no le podías hacer y le tenías que meter así como más onda, más estilo, o darle como una vuelta de rosca en general. No sé, cortar, confeccionar otra cosa, meterle tachas, para que eso pueda seguir. Por ahí a una prenda vos decías, bueno, le coso acá o la tiño y queda. Pero en otra prenda no podías hacer el mismo proceso. Entonces, ahí nos encontramos con esto de empezar a jugar también como con la creatividad y decir, bueno, no sé, si acá todo el cuello está, no sé, manchado, tiene algo, le podemos customizar o algo y sigue sirviendo igual, ¿viste? Como que ahí también tuvimos que meter ese lado creativo o artístico para poder seguir dándole esa vida a las prendas. Y bueno, y a raíz de esto nace un poco también el upcycling, que de tanto de este proceso de curado, de reversionar y de tener que coser y de tener que arreglar la prenda, ya nos empezamos como a curtir en lo que era el tipo la costura y a empezar a parar. Yo de esto puedo hacer otra cosa. O nos pasaba mucho que había por ahí prendas que la tela era increíble, pero la prenda en sí ya no había cómo restaurarla, claro, para que siga. Reversionarla, reversionarla, claro. Entonces era como, esta tela se puede usar para algo, hagamos otra cosa. O nosotros con mi hermana era mucho de, che, esto, ¿por qué no fue un, no sé, un corset o una pollera con esta? Como que siempre nos imaginé, veíamos algo y decíamos, che, no, para, esto puede ser otra cosa. Y ahí, bueno, a raíz de que también fuimos curtiéndonos en todo lo que es la costura y todo eso, porque no estudiamos, digamos, para hacerlo, sino que empezamos a curtirnos, a mirar videos, a buscar, a investigar, a ver qué se podía hacer. Y bueno, y ahí nace esto del upcycling, de agarrar lo que ya no sirve como desuso, que le dicen mucho, que el upcycling sale un poco de esto, de agarrar el desuso de lo textil, digamos, y reversionarlo a algo nuevo, a una pieza con mucho más valor. Pero siempre partiendo como de esto del desuso de algo, ¿no? De esto que ya no sirve, que se convierte en basura, bueno, lo podemos dar vida de vuelta. Me encanta, es como volver del desecho y decir, bueno, epá, volvé para acá. Sí, 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 se puede hacer algo, sí. Y así hemos hecho varias cosas, reversionado un montón de que hasta ni nosotras podemos creer lo que llegamos, ¿viste? Pero sí, y por ahí lo que se mezcla mucho, que esto por ahí hablábamos la otra vez, del reciclaje, que era mucho, pero sí es lo mismo que reciclar. Pero hay una leve diferencia que pasa esto, que el reciclaje por ahí para obtener la materia prima tiene que pasar por un proceso industrializado igualmente para que se transforme en otro objeto. En el upcycling lo que pasa es que con lo que tenemos, así como está, transformamos otro objeto. No pasa por ningún procedimiento para que eso sea materia prima, digamos. Si no que sigue manteniendo como, si es una camisa vos te das cuenta que en el nuevo objeto es una camisa todavía lo que ocupaste, ¿viste? O sea, en términos morfológicos, digamos, ese material textil no tiene como grandes cambios. Entonces ahí sería como el upcycling. Claro, entra mucho más la creatividad en juego, porque vos con esto tenés que hacer otra cosa sin por ahí desarmarlo tanto, sin hacer tanto detrás para transformarlo en materia prima, digamos. Claro, sigue siendo como una intervención, digamos. Claro. Me queda por ahí la duda de cómo llegan las prendas a ustedes antes de ser intervenidas. Y tenemos varias opciones. La que más nos gusta es salir a buscarlas, que siempre decimos que hacemos selección y a mí me pasa que yo donde encuentro una feria, lo que sea, entro a revolver. Tipo, amo, amo. Y a veces me dicen, Katia, ¿qué vas a entrar acá? Y tipo, no. Siempre hay algo. Siempre, siempre. Es mi consejo a todos. Que donde vean un garage con feria, donde sea, entren porque siempre hay una cosa que se van a llevar. Siempre. Y eso, eso es lo que yo hago, que voy seleccionando o voy viendo, bueno, esto me gusta la tela, me lo traigo. O si encuentro como una prenda, listo, me la traigo. Si no, también está de que podés traer tu prenda. Brindamos como el servicio de venderte la prenda como más moda circular. Y si no, también te la podemos comprar si nos gusta como para reversionarla. Y ahí hacemos como nuestro proceso, digamos. Pero eso, o la salimos a buscar o nos llega a nosotros, digamos, de alguna u otra manera. Está bueno que tienen como distintas alternativas. O la brindan ustedes o intervienen una que ya les llevan. Pasa que a partir de que también surgimos con la feria, digamos, cuando comenzamos, estaba esto de que veíamos como la problemática de la gente de, ¿qué hago con mi ropa? Claro. ¿Qué hago? Tengo un montón de ropa en mi ropero que no ocupo, ¿qué hago? Y bueno, vení, te la vendemos. Porque también es una problemática de cómo desechamos la ropa. ¿Qué hacemos después que ya no la usamos, viste? Y más con esto de la moda rápida que está hecho como para usar y desechar. Y que no te dura ni una temporada porque vos ya vas a ir a buscar la que salió de nuevo en tendencia y que te dura dos usos y ya la desechaste. Entonces, como eso, viste, como frente a las problemáticas tratamos de buscar como una resolución, al menos acá, viste, en Oveja. Pero sí, eso, como una alternativa acopada. A mí me quedó como sonando esta cuestión de la moda lenta, ¿no? Que me parece como uno de los enfoques que dentro de la industria textil está pegando como bastante fuerte. Entonces, tiene que ver con esta cuestión de la mirada social, de entender cuáles son esos recursos que están como ahí muy vinculados, ¿no? Interpelados con toda esta problemática, esta industria. Y bueno, creo que desde su lado vienen trabajando como todo un movimiento que yo lo considero como un movimiento contagioso. No sé, no sé cómo... Es que se contagia, una vez que entras no puedes salir. No sé cómo lo viven cuando van a comprar. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Entran con miedo? ¿Entran con prejuicios? ¿Cómo es ese momento en el que la gente entra y le pega una miradita? Sí, y hay de todo. Porque hay gente que ya entra como amo esto, me encanta, lo quiero, porque por ahí ya consume también lo que es vintage o de segunda mano. Pero nos costó bastante como entrar acá al público también acá en la ciudad porque entraban a la tienda y de repente pensaban como que esto es ropa nueva. No, no, es de segunda mano, apoyamos a esto, qué sé yo, le explicábamos todo y era como, ay, pero esto no puede valer esto. Como que también ese tabú que tiene como la ropa de segunda mano de que por ser de segunda mano tiene que valer mucho menos de lo que... Como es usado... Claro, la relación precio-calidad. Claro. Entonces eso acá cuando la gente entra y por ahí ve que, o le contamos que detrás de esta campera hay todo un proceso para que esta campera, porque hay veces que ni se imaginan cómo la rescatamos nosotros la prenda, como que eso sí choca bastante. Pero bueno, también fue eso de concientizar también cuando la persona entraba, explicarle, mostrarle, comentarle y que también se vaya como adaptando y viendo que hay opciones en el mundo textil, digamos, de la moda que podés consumir consciente, digamos. Claro. Pero sí, fue complicado. Me imagino. Y elegir, ¿no? Y decir, bueno, yo elijo consumir esto y vestir esto. Y otra cosa que también estuve pispeando de sus redes es que muestran el proceso. Entonces eso está muy bueno, porque entonces hay como una especie de transparencia. Sí, sí, sí. Entonces es algo que me llama la atención. Es que nos ha pasado que muchas veces no te creen que de atrás de esa prenda hay un proceso. Entonces también esta cuestión de poder mostrar y que si vos tenés una campera que podés arreglar o curarla de la misma manera en tu casa, la podés hacer y la podés seguir usando, digamos. Como también ayudar a la gente a que pueda sacar eso que tiene en su ropero. Encontré una campera en el ropero de mi abuela, listo. Curala que la vas a poder usar y vas a ser una campera eterna. Pero sí. Claro, perdón. Está buenísimo que no es solo, bueno, cerrado, como uno está acostumbrado en la industria textil. La cuestión de, bueno, el código cerrado de que es nuestro, nosotros hacemos esto, nosotros brindamos esto. Hemos ayudado un montón de gente. Es súper solidario, digamos. Ahora, últimamente, estamos como también brindando el servicio de que si tenés una campera, no sé, de cuero, ¿qué pasa? Que acá en Misiones en sí no hay quien te cure cuero. Entonces, como que en esa problemática también nos hemos encontrado, de todos los años que nosotros venimos curando cuero, que también nos curtimos y aprendimos en el proceso. Este año empezamos como a brindar ese servicio de que, bueno, si querés te la curamos, no tenemos problema o te ayudamos a que eso pueda volver a ser usado. Están más informativos. Sí, sí, sí. Y así nos preguntan a veces, che, tengo, no sé, esta mancha con qué saco, nos mandan fotito. Y nosotros, obvio que desde lo que sabemos y podemos siempre ayudando a que puedan solucionar eso y darle uso a lo que tienen. Sí, sí, sí. Y por ahí me queda la duda de, ¿están tejiendo redes por fuera de la provincia? Y nos cuesta bastante. Ah, nos cuesta bastante. Sí, no me imagino. Por eso. La verdad que no, estamos bastante quietas, como así, de movernos con la tienda. Empezamos a hacer esto de que nos empezaron a llamar para charlas e entrevistar, que está bueno, porque también se nos abrió un espacio para poder hablar sobre el tema. Pero no, por el momento estamos acá nomás y nos pueden encontrar por las redes. Y también hacemos envío a todo el país, tenemos como nuestra tienda online, donde pueden acceder a nuestras cosas. Pero así de movernos por ahí con la tienda y eso, y tejiendo por ahí tantos redes, no. Como que estamos bastante quietas. Claro, por ahí te me imaginaba de otros lugares que les hayan contactado, de ese tipo de redes, por ahí me refiero. Por ahí, me imagino en Buenos Aires, con él, si están haciendo algo similar. Claro. Si pueden generar eso. Por ahora no. Claro, no, por ahora no. Tenemos contacto igual por redes con colegas o referentes por ahí, que yo también sigo, que siempre por ahí nos mensajeamos, nos respondemos cosas, pero no, igualmente me encantaría eso de empezar a... El otro día hablaba con un colega de Chile, que me decía eso como cuando tiro charlas informativas, y fue como si, Benita Visiones, que me prendo, lo hacemos, viste, como eso sí, me encantaría. Bueno, por ahí son quienes inician, esto es cuestión de las redes, digamos. Con movimiento. Con movimiento. Son quienes las que dan inicio a... También. Sí, 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 hermoso. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, obvio. Pero alguien lo tiene que empezar a hacer. Sí, no, igualmente acá en Novera hay muchos emprendedores y que están trabajando con la moda pintas de segunda mano y se están adentrando en el upcycling también, que está genial, pero sí, como también más capacitar a la gente, eso me gustaría, viste, como dar cursos o algo como más, que la gente se pueda... Prender. Prender y decir, sí, esto también puedo hacer, o che, mirá, hay una alternativa detrás de todo esto que consumimos. Que eso es lo que yo he pensado hoy también, que es re loco, como por ahí la vestimenta pasa tan por ahí, como nos ponemos todos los días, es algo que, bueno, me pongo esto, ya fue... Lo naturaliza. Claro, está tan como... Por ahí sí, si te tenés que vestir para algo, lo pensás un poco más. Ah, claro. Pero por ahí, viste, como está tan naturalizado, por ahí no nos preguntamos quién hizo, de dónde vino, a dónde se va todo lo que consumimos, eso que, che, no me gustó más, lo dejo ahí. Pasó de moda. Pasó de moda, voy y me compro otro. Entonces, como eso, viste, que hay detrás de como la moda, digamos. Del consumo. Del consumo, sí. Bueno, me gustaría interrumpir un poquitito esta charla tan hermosa, solo para poder hablarles a todos los que están del otro lado. Y, bueno, comentarles un poco acerca de la dinámica que hemos pensado para las interacciones con ustedes. Y es que lo pensamos como algo previo, ¿sí? Entonces, lo que le sugerimos es que todas aquellas preguntas, dudas, comentarios, todo lo que le van surgiendo, puedan dejarlo en el comentario del video, porque, por supuesto, que no va a ser la última vez que vamos a tenerla a Katia de invitada en este ciclo. Porque, bueno, también hoy la estamos extrañando a Natalia. Sí. Y, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Es un tema que, digamos, es amplio y que de repente nos empieza como a movilizar en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, seguramente vamos a estar encontrándonos en otro momento. Perdón, fui medio corta mambo, pero, bueno, quería como dejar ese comentario ahí como para que puedan interactuar con nosotros, pero siempre sabiendo que lo vamos a hacer de manera previa para poder preguntarle después al invitado. Katia, ¿qué le dirías a alguien que está interesado y dice, ay, no sé coser, no tengo idea, pero tengo ganas? Que empiece. Así convencí yo. Que no pierda más tiempo. Que no pierda más tiempo y que empiece, como sea. Que si tiene ganas, no sé, si le interesa coser, bueno, que empiece a buscar, que por ahí cursitos o en redes, en YouTube, en el mundo, en las redes hay mucho para aprender también. Así que para mí es empezar. A mí me pasó eso, que también era como que había una pica ahí de, che, tengo ganas de hacer esto. Y tenía la máquina de coser en mi casa, que era de mi abuela incluso. Bien. Y me puse a probar y así comencé. Y después todo lo que fui aprendiendo lo fui como haciendo medio autodidacta, de, che, quiero hacer esto, bueno, lo busco. Alguien seguramente le pasó, alguien intentó y vas a resolverlo. Entonces eso, para mí es empezar como se pueda, desde donde se pueda, pero empezar de alguna forma. Si hay ganas. Si hay ganas se va a poder, sí. Y ser también como constante, ¿no? Porque si empezaste y te frustraste de entrada, no vamos a llegar a ningún lado. Claro, entendiendo que hay como subidas y bajadas y que puede ir dando varios giros. Sí, muchos. Pero forma parte del viaje. Del track. Claro, del proceso. Del emprender también. Uf, subidas y bajadas. Así que bueno, eso, no frustrarse y empezar de alguna manera que hay. Lo que está, perdón, lo que está bueno también es que, como decías al principio, que tienen a ustedes para preguntarles y hacer consultas. Así que las pueden encontrar en redes. Sí, sí, sí. Y redes sociales y tranquilamente pueden ir consultando también desde ahí. Sí, re. O también con cualquier colega que por ahí vean o sigan por redes. Yo creo que ninguno va a tener como problema de darte un empujón a una ayuda. Y también como buscar el estilo de cada uno. Bueno, por ahí, no sé, lo que yo hago no es tu estilo, pero hay un colega que hace lo mismo o está como en el mismo rubro y es tu estilo. Y sirve. Y sirve. Y eso, empezar, chusmear y animarse. Porque hay mucho diseño de desecho textil para transformar y ahí trabajarlo. Así que... Y hacer cosas lindas. Y hacer cosas lindas. Y hablando de cosas lindas, a mí me gustaría, antes de que termine esta charla tan hermosa, que Katia nos muestre algunas cositas. Ay, qué nerviosas. Hay unas joyitas. Quieren ver. Bueno, esta, por ejemplo, es una pollera que nace a partir de un pantalón. Qué genial. Le agregamos... ¿El pantalón era blanco, Katia? No, el pantalón ya vino así en este caso, pero pasó eso. Lo vimos con mi hermana y fue como, esto tiene que ser una pollera. O sea, como pantalón no tenía mucha onda. Era medio chupín así, tipo. Entonces, no sé, le dimos la vuelta de rosca y bueno, todo esto es desmontable, que podés tener algo básico si querés. Si no, los famosos, que bueno, ahora me quedaron estos de cintura, que son los corsets, que con esto comencé, como en el mundo upcycling. Que fue como, bueno, quiero hacer corsets. Y me puse a investigar, a buscar, a probar y empezaron a salir y de repente salían mejor de lo que yo pensaba y funcionaron re bien. Así que nada, estos están a partir de jeans también, que son... Y todo, el forro, todo, todo están hechos a partir de jeans que son desechos, básicamente. Espectacular. Esto también. Es hermoso. De cuadraditos que también eran restantes de camisas. Está bueno también. Restantes de... Y la mini carterita que la aman. Es un juego. Es un juego. Pero eso, buscando siempre... Esta fue más customizar. No le hicimos nada, esta era la poder así, pero le agregamos los remaches. Y la cintita, todo, para que quede con más onda. Pero sí. ¿Qué es lo que más busca la gente de todas estas alternativas? Y comenzamos con los corsets. Cuando empecé a hacer los corsets, fue como un boom, porque era muy... Algo innovador y que lo que pasaba era que se veía mucho afuera el uso de los corsets, que todo el mundo estaba usando. Y era como acá, o sea, por ahí había marcas que lo vendían, pero fue como, esto lo tengo que hacer. Y reversionado a como algo consciente también, sí o sí. Y después estuvieron estas, las polleritas, sí o sí. Bueno, en las totes, que ya no me quedaron, pero las carteritas, las totes, que son más bolsos. Esas también re estuvieron pegando, porque era como para el todo andar, digamos, cargas todo y... Para la facu, para el súper. Sí, sí, sí. Pero igualmente es de todo. También vinieron con propuestas, que hago a pedido también cosas, eso no hay problema. Y vamos amoldándonos. Pero sí, nosotros eso, básicamente va saliendo la prenda de lo que nos va dando idea lo que tenemos, digamos. No es que digo, quiero hacer una cartera y voy a buscar para hacer la cartera, sino que si veo y digo, che, de esto sale una cartera, lo hago. Como lo contrario, ¿viste? Como lo que me va inspirando la prenda. La prenda directamente. Qué proceso creativo, ¿eh? Porque la verdad que a veces se comienza con un boceto y en este caso, todo lo contrario. No, encima de la prenda. Habla precisión, la digamos. Sí, a mí me pasa que soy pésima bocetando y dibujando, entonces lo voy haciendo a medida de lo que me va saliendo y a la marcha y si no, y bueno, y voy probando. Porque si hago un boceto, creo que no voy a hacer lo que dibujé, tipo, no me va a salir. Tipo, va a ser expectativa realidad. Expectativa realidad, sí, sí. Así que bueno, eso. Bueno, está bueno porque se ve que hay como distintos tipos de procesos creativos, como decís, está buenísimo, digamos, que va surgiendo de acuerdo a lo que va mutando. Sí, 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 sí. Me gusta un poco que tiene como este valor, la prenda, todo este trabajo que le hacen, tiene como este valor extra que es fundamental, digamos, porque si bien, bueno, tenés una prenda que si lo conseguís en cualquier lugar, el costo y demás, pero este tiene un costo de una pasión. Porque se te escucha hablar y es pasión, digamos. Es estilo de vida. Claro, bueno, sí, ahora es este estilo de vida, pero tiene como ese plus extra que está buenísimo, me encanta. Sí, y aparte que tenés prendas que no las conseguís. Exacto, que encima son únicas. Que eso también está bueno, viste, porque por ahí lo genérico que uno encuentra en lo que es facpassion es todo igualito porque se produce masivamente. Y también tener algo que vaya con tu estilo y que vos encuentres esto me gusta y quiero y es lo que yo quiero llevar, tipo, es mucho más valioso que... Sí, es un combo, sí. Bueno. Es un combo hermoso. Es un combo. Que es difícil de encontrar, pero lo pueden encontrar en Friquilla. Sí, síganos. Y cualquier cosita estamos a su disposición. Bueno, creo que estamos llegando al final de este encuentro. Creo que sí. Bueno, queremos como en este cierre, que en realidad no queremos que cierre porque en realidad estamos retos en más. Sí, está bueno. Si no se hace por nosotros seguimos un montón más. Pero que dejen en comentarios, entonces, por ahí surgen un montón de dudas. O se ponen, hay un... Bueno, ya que estoy... Por ahí, hablando un poco de lo que es la moda rápida y el facpassion, hay un documental que en YouTube que es Made in Bangladesh, que está bueno porque te explica y te muestra la realidad de dónde sale la moda rápida de las marcas que consumimos a diario. Entonces, por ahí hay un punto como para pensar y reflexionar y que podamos, no sé, aportar de dónde estamos y cómo podemos a la industria de la moda, digamos, más consciente. Espectacular. Y me encanta esto que suma a Katy al final, que tiene que ver con, bueno, si yo hago, pensar conscientemente cómo lo hago. Y si yo compro, pensar conscientemente también qué es lo que compro y cómo lo compro. Agradecidas. Ay, gracias. Infinitas. A ustedes. Infinitas, infinitas, porque es un placer pasar este momento contigo, conocerte un poco más, conocerte tu trabajo y esperamos que vayan a seguirla. Por favor, les vamos a estar pasando las direcciones de nuestras redes sociales porque ahí se van a enterar todo lo que se viene, Genchi. Porque este es el inicio. Tal cual. Y cualquier duda que tengan, porque claramente van a empezar más dudas y seguro van a seguir surgiendo dudas después de que vean el documental sobre todo también, van a querer contactarte con más razón. Así que, como decía Blanqui, nos pueden contactar en redes, también a ellas las pueden contactar en redes. Y cualquier consulta que vayan haciendo, nos las transmiten. Así nosotros vamos interactuando y haciendo fluir un poco que, esto que te he preguntado hoy, el tema de las redes, es como hacerles llegar que nosotros somos parte de una red de industria textil. En este caso estamos englobados en la tecnicatura universitaria de la industria textil. Pero estamos buscando tejer redes con todas las industrias textiles de la región. Así que, bueno, hoy estamos presentes Blanqui y yo como dentro de todo el equipo, pero cabe aclarar que dentro del proyecto de extensión, que les comentábamos al inicio, están incluidos estudiantes y docentes también de la carrera. Así que seguramente están viendo, les mandamos un fuerte abrazo. Y también queremos agradecer el mobiliario que tenemos hoy aquí. Sí, hermoso. Hablando de reutilizar y reciclar y resignificar los productos. Queremos agradecer al DATLAB de la Facultad de Arte y Diseño, que los objetos que están viendo hoy presentes, el mobiliario que está presente hoy, surge de un proyecto de investigación llamado del residuo al polímero. Así que, bueno, esto es un proceso de investigación que claramente se viene trabajando hace un montón de tiempo y que sigue evolucionando y sorprendiéndonos dentro de la universidad. Bueno, por último, queden atentos, inómedos importante, queden atentos a nuestras redes, a las historias, porque el próximo encuentro se va a tratar sobre redes. Una docente, investigadora de la casa, nos va a visitar y vamos a estar charloteando un poquito sobre ese tema. Muchas gracias por acompañarnos, un besote enorme.